Aquel mes de noviembre del año 2004, cuando llegaba por primera vez el circo Orlando Orfei, que bueno, acaparaba la tensión porque todavía en esa época se permitían animales, teníamos elefantes, leones, me acuerdo. Bueno, hoy ya no está más eso, pero creo que hay un caballito de batalla muy importante que quedó, que son las aguas danzantes, que había maravillado ese público, y bueno, que a partir de este viernes la gente lo va a poder volver a disfrutar en esto que se llama Atlantis Aquacircos. Hugo, bueno, vos citabas algo muy importante, ya los animales no están, y tuvieron que reacomodarse los circos, digamos, para tener más atracción hacia los grandes y chicos. Exacto, sí, 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 directamente la pista desapareció de los circos, ahora es todo escenario. Podemos decir que se anexó el tema de bailarinas en lugar de animales, es más show, pero bueno, manteniendo el circo tradicional, más en este caso, ¿no? Te vas a encontrar con muchos números de altura, trapecio, tela, te vas a encontrar con un número de antipodismo moderno muy importante, la presencia del ecuatoriano Jonathan Galvez, que nos trae un número de alambre tenso en altura, esos que ya no se ven más en los circos, ¿no? Que van haciendo equilibrio sobre el alambre, en fin, realmente muy, muy, muy interesante y tradicional. Y a esto se le suma para los más bajitos el musical de Frozen, que está muy de onda hoy en día, y que bueno, por momento vas a ver caer nieves dentro de la carpa del circo, dentro de los efectos especiales, ¿no? Y como te decía, ¿no? Sin dudas, el show de aguas danzante, realmente que sigue acaparando la tensión, ¿no? Por más que a veces vos ves aguas en una plaza de una ciudad, pero bueno, esto con el compás de la música, con lo que es toda la nueva iluminación LED, realmente es un show único. Yo sigo diciendo que sigue siendo el gran show que hoy recorre toda la Argentina, ¿no? ¿De dónde viene el circo en este momento? Hicimos a Río Tercero, Hernando, y venimos para aquí, para ya partir rumbo a Santa Rosa La Pampa. Tenemos la intención de hacer vacaciones de invierno en Bahía Blanca, así que seguimos yendo del sur, vamos a buscar el frío, al revés que los otros. Pero bueno, o sea, la gente de Bahía Blanca ya está acostumbrada a esas temperaturas, o sea que aparte la carpa va a tener buena calefacción, no es impedimento para eso, ¿no? Sí, además cuando llega un circo a una localidad, la gente sigue siendo la atracción al circo, más allá de estos cambios que vos acabas de comentar, ¿no? No, no, sí, seguro. Aparte, fíjate, Roque, hoy por hoy el circo es lo único que quedó íntegro para la familia. Aquí no vas a escuchar malas palabras, aquí no vas a ver escenas obscenas, es el único espectáculo que quedó para la familia. Como decía Orlando Orfei, ¿no? El circo ha quedado puro e intacto como una poesía, porque es el único lugar donde los padres pueden ir a disfrutar de un espectáculo con sus hijos sin tener que ponerse colorado, podemos decir así. Es más, fíjate vos que el Papa Juan Pablo VI decía que el circo es un apostolado de la paz, porque lleva la alegría a todos los pueblos del mundo. Queremos que esa alegría se traslade en este fin de semana tan especial en que celebramos Semana Santa aquí a esta querida ciudad de Vicuña Maquena. ¿Y cuándo debuta esta alegría? Bueno, los horarios son los siguientes, el viernes el debuta a las 21.30, sábado y domingo y el lunes, aprovechando el feriado, vamos a hacer dos horarios a las 19 y 21.30 ahora. Son los únicos cuatro días que estamos en la ciudad y todos los espectáculos son iguales, vengas a la tarde, vengas a la noche, es una carpa que tiene lona donde no traspasa la luz solar, así que bueno, van a poder disfrutar del show, porque bueno, hay gente que a lo mejor de noche ya tiene comprometida la salida y bueno, tiene las 7 de la tarde para ver este mismo espectáculo. ¿Y tenemos que hablar de costos? Sí, bueno, los menores se les está entregando en estos momentos un bono en las escuelas donde ingresan gratis acompañado de mayor, sabemos que la situación hoy está muy complicada para todos y al circo no viene una sola, lo viene la familia, las entradas van de 100 pesos en adelante, depende la ubicación, verlo de frente, van aumentando de a 50, verlo de costado, verlo más cerca, es lo bueno que todos lo ven porque, o sea, ya te digo, va todo sobre el escenario y en este circo se da que hay muchísimos números de altura, ¿no?, de alto riesgo.